También una de las costumbres que empieza a perderse es la del engaño de los reyes magos para los niños porque bueno, pues ha ido pensando que contarles esa historia a los niños finalmente viene a ser perjudicial y bueno, pues ahora se vuelve nada más la rosca de reyes no son reyes de baraja ni vienen a anunciar males son los tres que siempre bajan y obligan a ser tamales